¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Terminamos la semana con unos contenidos bien increíbles, bien fuertes, bien potentes. Hoy trataremos muchos temas sobre varios equipos, jugadores y unas cosas en concreto que cada vez se están poniendo más intensas, más salvajes. Arrancaremos muy fuertes, ya sabéis que desde hace tiempo se ha especulado sobre una futura llegada de LeBron James a Dallas Mavericks porque le encantaría poder jugar con Luka Doncic y Kai Irving, pues hace muy poco Mark Cuban, el propietario de Dallas, fue entrevistado por Bobby Althoff y hubo una secuencia bien interesante, vale, sí, el contexto de la entrevista es el que es, debemos tenerlo en cuenta. Son entrevistas diferentes, informales, pero escuchen, escuchen con atención. Bobby dijo, oye Cuban, ¿LeBron está en Mavericks? Y Cuban respondió, no, pero quiere estar a lo que la entrevistadora añadió, estás intentando conseguirlo. Y Cuban respondió, no, nosotros tenemos a un tipo llamado Luka Doncic, por lo que lamentablemente se va alejando. Ese escenario de ver al rey junto al esloveno, una cosa que sería tremenda, pero lamentablemente parece ser que eso únicamente podrá suceder en nuestras cabecitas o en el NBA 2K, una lástima. Pero el escenario de volver a ver a Irving con LeBron sorprendentemente sigue vivo. Escuchad bien, la última información de Boja comentó que no estaría sorprendido si vuelven a salir otra vez esos rumores cerca del deadline del mes de febrero dependiendo de lo que acabe sucediendo en Dallas Mavericks, a lo que algunos seguidores empezaron a especular y hablar la siguiente idea, ¿no? Trataron este tema y, bueno, quieras que no, sí que puede llegar a tener cierta lógica. Si la dupla Kyrie Irving y Luka Doncic no funciona y DiAngelo Russell no cumple con las expectativas, podría darse una operación a tres o cuatro bandas con tres o cuatro equipos en la que Kyrie Irving aterrizaría a Los Ángeles para reunirse otra vez con LeBron. Y luego hay un debate que cada vez va ganando más fuerza a raíz de la reciente renovación de Anthony Davis y el debate es el siguiente, ¿qué estrella debe acompañar a Anthony en Lakers una vez LeBron se retire o marche a otro equipo? Algunos apuntan hacia la opción de Luka Doncic que sería increíble, otro Jason Tatum que también sería increíble y muy emotivo porque ya sabéis que Jason Tatum, a pesar de ser el jugador franquicia de los Celtics, él creció siendo fan al 100% de Kobe Bryant e incluso odiando a Boston ironías de la vida pues al final ha acabado en los Celtics, en el eterno rival de Los Angelinos e incluso alguien también se atrevía a mencionar el nombre de Giannis Antetokounmpo, que también sería una cosa tremenda. Tú imagínate una dupla Davis y Antetokounmpo, no va a pasar, no creo yo que eso tenga muchas probabilidades, pero Davis y Antetokounmpo, ¿cómo frenas eso? Los Warriors podrían reforzar sus posiciones interiores en breve, Scarry Giles segundo hará un entrenamiento para Golden State esta próxima semana según SNY y en principio ayer entrenó con Nets y también tuvo un entrenamiento con Orlando Magic, por lo que veremos a ver dónde acabará este jugador que prometía bastante para varias personas en esa época de high school, pero que al final cuando llegó a la NBA la realidad fue otra. Tenemos otro fichaje, los Hornets siguen bien activos, han llegado a un acuerdo para incorporar a RJ Hunter que no jugaba en la NBA desde el 2019 con los Celtics de información de Haynes y luego quiero destacar una cosa increíble, un joven se presentó al campus de Bama de Bayo con la camiseta de Damian Lillard en USA y se hicieron una foto en la que Bama de Bayo estaba sonriendo y señalando esa camiseta, ese nombre, por lo que tenemos alguna novedad sobre ese potencial traspaso que sigue sin llegar de Damian Lillard a Miami Heat, pues algo tenemos, por ejemplo, las recientes palabras del capitán Udonis Haslam, que ya sabéis que hace poco anunció de manera oficial su retirada. Escuchad con atención lo que dijo Haslam sobre Tyler Hero, que ya sabéis que en caso de que llegue Damian Lillard, pues Hero se marcharía a Portland o seguramente a un tercer equipo porque los Blazers siguen sin estar muy motivados con esa idea de hacerse con Hero. Palabras de Haslam, pase lo que pase, Hero puede salir con la cabeza alta, sexto hombre, dos finales, tres finales de la conferencia este, sus cuatro o cinco años aquí han sido equivalentes o mejores que la mayoría de las carreras de los jugadores, información de Brendan Tobin. ¿Sabe algo Haslam que el resto de los humanos desconocemos? ¿Posee alguna información privilegiada? ¿Se está acercando ya a esa operación? ¿Está preparando el terreno para la salida de Tyler Hewitt? Pues podría ser como también podría no ser, porque esto de Damian Lillard sigue lento, lento y muy lento. Siguen habiendo nervios y presión sobre la selección estadounidense porque perdieron dos partidos consecutivos contra ese equipo B, que ya sabéis que el jugador más destacado fue Kate Cunningham, pues varios fans tienen dudas con ese quinteto y piden ajustes a lo que el seleccionador y entrenador Steve Kerr dijo, no tengo nada definido todavía, estamos aprendiendo sobre la marcha, habrá muchas combinaciones interesantes posibles debido a las habilidades de nuestros jugadores, que hay muchos esquemas y variaciones. Y recordemos que no únicamente tienen a Steve Kerr, en el equipo técnico encontramos a auténticos cracks como Eric Spuelstra, Tyron Lu o Mark Few, un staff técnico de lujo, por lo que de esas cabecitas y de esos conocimientos que tienen van a salir auténticas maravillas. Y luego Kerr reveló el nombre del jugador que le ha impresionado mucho, que lo definió de la siguiente manera, es un jugador increíble, encaja donde lo pongamos, es físico, puede lanzar y pasar al balón, es mejor tenerlo en tu equipo que en el otro, está hablando, está haciendo referencia a Austin Reeve, el recién renovado de Los Ángeles Lakers. Polémica, mucha polémica con las declaraciones de Jeff Teague en ese debate de Wade contra James Harden, no quién es mejor escolta, quién es mejor jugador. Pues Jeff Teague dijo, los anillos no me importan a mí, cuando voy al parque veo a un niño pequeño jugando como Harden, no veo a niños pequeños jugando como Dwayne Wade, lo comentó en Complex Sports. Sinceramente es un razonamiento increíble, una justificación y un argumento de mucho peso, no se puede discutir. Y nada, que en resumen, Jeff Teague vota por Harden en ese debate entre estas dos leyendas. Hace tiempo que no hablamos de Wembañama para muchos, una futura leyenda, pues ahora mismo la cosa está silenciosa, ¿no? Desde hace tiempo, desde que ya no jugó más en la Summer League, la gente parece ser que se ha olvidado ya de ese talento francés generacional. Pues la gran leyenda de la NBA, el hombre que le da forma al logo de esta liga, Jerry West, dijo lo siguiente sobre Wemby. Es uno de esos jugadores que sientes que será un jugador icónico, lo dijo Henry Jason Show, por lo que mucha más presión para Wembañama, que cada vez más leyendas digan esto sobre ti, hace que se fijen unas expectativas que no sé yo si al final le acabarán perjudicando. Y luego me gustó mucho lo que reveló Draymond Green a ESPN, el nombre de esos jugadores a los que no les hacía trostalking. Ya sabéis que a Draymond Green le gusta hablar basura con todos, provocarles hacer ese juego psicológico, pero había dos jugadores con los que no se atrevía a hacerlo. Tim Duncan, que él recuerda una situación en la que le decía cosas y Duncan se lo estaba mirando como si fuera un árbol sin expresión ninguna. Y Draymond dijo, yo aquí no me voy a meter, y el otro obviamente Kobe Bryant. Pasan los días y sigue aumentando, aunque sea poquito, la especulación que apunta que Donovan Mitchell acabará siendo un jugador de Knicks porque no renovará con Cavaliers, por lo que Cleveland lógicamente lo traspasaría antes de perderlo completamente gratis, a cambio de nada. En Fade Away Wall proponen lo siguiente, a New York Knicks, Donovan Mitchell y a Cavaliers, RJ Barrett, Grimes y tres futuras primeras rondas del draft. Lo que sí que suena mal es lo último de Sixers, Darryl Morrill, el presidente de operaciones del equipo, podría ser despedido si el equipo vuelve a fracasar, si no superan la segunda ronda. Información de Pompey y la cosa no termina aquí porque se añadió más leña al fuego. Scoro reportó que la relación entre Harden y Morrill definitivamente ya está rota. ¿Y crees que esto es todo? Pues obviamente no, ahora viene lo fuerte, si eres seguidor de Sixers te recomiendo, te aconsejo, y es más, te obligo a que te agarres bien de la silla para que no te caigas y te hagas daño, eh. Pompey no descarta que Joel Embiid pida al traspaso. Sí, cree que podría pedir irse a otro equipo, que sí, que él quiere ser un Sixer y terminar la carrera aquí, pero al mismo tiempo todos quieren ganar un anillo y quieren ir a un sitio donde puedan conseguir eso. Vamos, que los recientes fracasos colectivos no ayudan y si la narrativa no cambia, podría llegar ese día. Ya sabéis que lleva tiempo sonando ese potencial traspaso, esa potencial operación de Joel Embiid a los New York Knicks y al mismo tiempo los New York Knicks también llevan tiempo guardándose piezas del draft y jugadores para meterlos en una operación para conseguir a una gran estrella. No fueron a por Donovan Mitchell porque estaban esperando algo superior y eso superior podría ser perfectamente Joel Embiid. Uf, cómo se está poniendo esto. Sigamos con el mercado porque esto es un no parar. Los Celtics podrían volver a contar con Blake Griffin esta temporada, según Meining, pues las puertas estarían abiertas en relación a su regreso a Celtics. Vale, sí, Griffin ya no es lo que era, está muy, pero que muy lejos de su Prime, pero todavía te puede dar algunos buenos minutos y su veteranía puede ser útil en momentos concretos. Y amigos, se confirma una malísima noticia. Si recordáis, Cancord de los Nuggets se lesionó hace nada en un partido amistoso previo al Mundial, pues Singer confirma que sufrió un desgarro en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Duro, duro golpe desde aquí. Mucho ánimo y fuerza. Y antes de cerrar, vamos con la sección. Luis Antonio, Brandon Ingram, ¿puede ser la primera espada para un equipo campeón? Pues me gustaría decirte que sí, pero con un asterisco, un asterisco grande. Debería estar acompañado por una segunda estrella bien importante, por un all-star y luego por jugadores secundarios bien y bien sólidos. Es que tengo dudas, tengo dudas. Ingram es un gran jugador, muy talentoso, pero no sé yo si puede alcanzar ese nivel para llevar a un equipo a esa dimensión de ser campeón. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Alejandro García, Luis Heredia, Jairo, Enzo Ileito de Madrid, Ramsés Carranco, Alejandro Sánchez y para México, Jonel Rivera, Jean-Louis y Omar Monzón. Un abrazo y nos vemos muy pronto.